Fanfic. Naruto. Nombre. El prodigio más grande. Creador. Namikaze 7777. Todos los derechos reservados a sus respectivos creadores. Hola mis pequeños kitsunes, sean muy bienvenidos. Antes de que vayamos a la fanfic, pido que vayan al perfil del creador. Y no se olviden que si a ustedes les gustan mis videos, podrían darme un me gusta, y suscribirse al canal que es gratis jeje, y que pueden ayudarme aún más compartiendo el video con sus amigos que les gusta este tipo de videos. Pero bien, con nada más para decir. Empecemos. Capítulo 16. Un poco anticlimático, ¿no? Preguntó el hombre de la máscara de perro, de pie junto a la simple puerta frente a Naruto. Cuando Naruto permaneció en silencio, el hombre agregó, bueno, solo porque sea Anbu no significa que sean todas misiones peligrosas. Proteger el ocaje también es una misión legítima. Había pasado más de un mes desde que Naruto se había unido al Anbu. Lo sé, respondió Naruto desde debajo de su máscara de cuervo, su voz de hecho. El hombre de la máscara de perro era Kakashi Atake, el líder del equipo de Anbu Roy y el supervisor directo de Naruto. Ya había sido miembro de la élite Anbu de la aldea durante 10 años, y también era uno de los hombres más confiables del ocaje. El respeto de Naruto por Kakashi solo había crecido con el tiempo. Fue Kakashi quien había sido el factor decisivo para la promoción de Naruto en Anbu. La misión de asesinar a Kirura Mukai era una que no podría haber hecho solo. Si Kakashi no hubiera estado en esa misión con él, Naruto podría haber muerto. Pero Ninja se enfocó solo en los resultados y Naruto no quiso enfocarse en si podría haber muerto. Solo le importaba volverse más fuerte para no tener que depender de Genjutsu para sacarlo de situaciones desfavorables. ¿Recuerdas las tácticas básicas de los Anbu? Kakashi lanzó la inofensiva pregunta en su dirección. Era un buen supervisor, pensó Naruto, siempre parecía considerar cuidadosamente los sentimientos de sus subordinados. Amigo, asesino. Naruto lo había escuchado muchas veces desde que se unió a Anbu. La frase de elección para las personas que buscan hablar mal de Kakashi. Si se tratara de completar una misión, el líder del equipo Kakashi incluso mataría a sus amigos. Los rostros de quienes pronunciaban el feo abuso siempre eran malos. Pero siempre fue de alguien mayor que Kakashi, y Naruto estaba seguro de que no era más que un insulto derivado de la molestia y los celos. En el día a día, Naruto nunca había escuchado una sola palabra de Kakashi contra sus camaradas. De hecho, era notable lo cuidadoso que era para respetar sus bonos que compartía con ellos, e hizo que Naruto lo respetara aún más. Bueno, excepto por sus ridículas excusas para no llegar a tiempo. Kakashi siempre estaba muy atento a Naruto, ya que se unió a Anbu. Estaba buscando una manera de comenzar una conversación, queriendo hacer que Naruto se instalara en el Anbu de manera cómoda. Tengo lo básico en mi cabeza, señaló Naruto, de pie pero sin mirar al líder de su equipo. No hay sorpresa allí. Para Naruto, que había leído todos los documentos que pudo obtener sobre el uso de pequeños equipos ninjas, las estrategias particulares de los Anbu fueron extremadamente fascinantes. Estudió las mejores estrategias para equipos de cuatro personas, equipos de tres personas, dos personas. Incluso las acciones a tomar como un ninja solitario. Las listas de tácticas prácticas, desde el posicionamiento ofensivo constante, hasta la exploración de las posibilidades para completar la misión, eran exhaustivas, incluidas todas las situaciones que un ninja podría encontrar en una misión. Todo, desde fintas y disturbios hasta formaciones defensivas y cooperación, había sido perfeccionado y especializado para aplastar al enemigo y ejecutar la misión. Estimulado por su curiosidad intelectual, Naruto había devorado el grueso libro táctico Anbu en una sola noche. Claramente, hay una razón por la que te llamaron prodigio cuando viniste a la academia, dijo Kakashi. Viniendo del graduado más joven de la historia, es un gran cumplido, dijo Naruto, con una sonrisa escondida detrás de su máscara. Cuando me gradué, estaba en medio de la gran guerra, y necesitaban ninjas. La situación es diferente ahora. Ahora que Kakashi lo mencionó, el sistema actual en la academia era incluso diferente de cómo había sido cuando Naruto se graduó. La gran guerra y los secuelas del ataque Kyuubi aún se habían demorado cuando se graduó. Debido a eso, una vez que se reconocieron sus habilidades reales, se le saltó por delante, lo que lo llevó a su temprana graduación. Pero ahora, el okaje estaba determinado a que los ninjas debían cultivarse cuidadosamente durante varios años, y ya no era posible graduarse temprano. No importa cuán talentoso sea un individuo ahora, él o ella no pueden convertirse en ninjas hasta que tengan 13 años. Está solo en mi cabeza. Una vez que trate de mantenerme al día con mis camaradas, no podrá decir que estudié algo. Estarás bien, dijo Kakashi, casi como si ya lo hubiera visto. En su voz, Naruto no escuchó ninguna expectativa excesiva o irresponsabilidad por descuido o orgullo. La voz de Kakashi era completamente casual, razón por la cual era misteriosamente persuasiva. Y espero que el Lambu se convierta en un lugar de orgullo para ti. Gracias. Un supervisor con el que puedo contar, había algo en Kakashi que hizo que Naruto pensara eso. El sudor se formó en la frente de Naruto y sus ojos se estrecharon en concentración. Estaba en una situación problemática. Frente a él estaba sentado Shikaku con la misma expresión, un tablero de juego de madera colocado entre ellos con varias piezas de madera en juego. Shoji estaban sentados en el patio trasero de la casa de Shikaku bajo un cielo azul claro, y Naruto respiró hondo por la nariz mientras movía una pieza hacia adelante para sacar una de las piezas opuestas. Había desarrollado la costumbre de jugar este juego cada vez que tenía la oportunidad. Fue bueno para su mente y para idear nuevas estrategias. Y fue muy relajante también. Habían pasado unos dos meses desde que Naruto se unió a Lambu, pero sus días regulares no habían cambiado. Sus tareas principales eran vigilar la oficina de locaje y practicar con sus camaradas, y aún no le habían dado ninguna misión nueva que exponga su vida al peligro. No se podría decir exactamente que la aldea estaba en paz si estuviéramos en asesinatos y misiones peligrosas todo el tiempo. El hecho de que no tenemos nada que hacer es prueba de paz, dijo Kakashi, y se rió fácilmente. Juego, Shikaku declaró con una sonrisa mientras sacaba la pieza del rey de Naruto con una floritura. De nuevo. Naruto no pudo evitar la molestia de su voz cuando comenzó a colocar las piezas en su lugar. ¿Cuál es el puntaje general hasta ahora? 6, 17, respondió Naruto y movió una sola pieza hacia adelante, comenzando un nuevo juego. Habían estado jugando durante bastante tiempo, e incluso esas 6 victorias parecían una victoria para Naruto. Vencer a Shikaku en Shohi no fue tarea fácil. ¿Cómo va todo en el Anbu? Shikaku preguntó mientras se concentraba en su próximo movimiento. ¿Has notado algún tipo de resentimiento? No todos, pero la mayoría de los miembros de Anbu tenían prejuicios contra él, y todavía no pensaban bien de él. De hecho, algunos de sus camaradas en Anbu incluso habían mostrado su disgusto. Pero no podía decir sin reservas que esto era simplemente porque era un Hinchuriki. Y a los 12 años, la juventud de Naruto era otra fuente de irritación. Es un hecho que algunos de los Anbu desconfían de mí, y otros no piensan bien de mí, comenzó Naruto, mientras trataba de contrarrestar la estrategia Shohi de su Sensei. Pero, dicho esto, no siento ningún odio activo. Aunque Danzo dijo que sus celos podrían unirse y convertirse en una emoción más grande. Odio. Mientras Shikaku escuchaba, su ceja derecha se arqueó hacia arriba. ¿Y qué piensas de todo eso? Nada, respondió Naruto, simplemente mirando a su Sensei. Si empiezo a prestarles atención, perderé el rastro de mis objetivos. Solo trato de ser lo más profesional posible con ellos. Además, Kakashi dijo que les dará algo de tiempo y sus pensamientos cambiarían. Shikaku asintió, luego, un momento después, habló. Si sé que Anbu es una gran oportunidad para que ganes experiencias. Así que sigue perfeccionando tus habilidades. Su rostro luego tomó una expresión más seria. ¿Hasta dónde has llegado con Danzo? Ese hombre no confía en mí. Tengo la sensación de que conoce mis intenciones. Había pasado más de un mes desde que había tenido algún contacto con Danzo, pero el hecho de que un miembro de la fundación hubiera sido colocado en el mismo equipo con Naruto era prueba de la desconfianza de Danzo. Naruto estaba en el Anbu, que estaba bajo el control directo de Lokage sin conexión con la fundación. En términos de trabajo, Danzo y Naruto básicamente no tenían nada que ver el uno con el otro. Pero el Lokage le había encomendado a Naruto que reuniera toda la información que pudiera sobre la organización secreta y su líder. Dado el interés que Danzo había demostrado por él, Naruto originalmente pensó que sería fácil acercarse a él y obtener esa información, pero fue como si el hombre hubiera desaparecido en el último mes. No bajes la guardia a su alrededor, Naruto. Naruto asintió pero permaneció en silencio. No es que necesite que me digan eso. Entonces, ¿qué hay de Yugao? Shikaku luego preguntó, cambiando el tema con una pequeña sonrisa. Por un momento, Naruto fue tomado por sorpresa, y sus ojos se abrieron. ¿Qué quieres decir? Por lo general, es difícil darse cuenta de lo que estás pensando, pero supongo que al menos esto fue bastante fácil, dijo Shikaku, con una sonrisa juguetona en su rostro. Mírate en un espejo. Naruto desvió la mirada. No tengo una opinión de ella. Ella es solo una amiga. Y sin embargo, en el momento en que dije el nombre Yugao, parecía que tenía una opinión bastante fuerte. Naruto mantuvo la cara baja, sin encontrarse con la mirada de su sensei. No entendía por qué Shikaku estaba teniendo esta conversación con él. No había duda de que Yugao era uno de los pocos amigos que tenía y una de las personas más importantes de su vida. Eso no podía negarlo. Ella había entrado en su vida cuando las cosas estaban oscuras y él estaría eternamente agradecido por su apoyo y amabilidad. Yugao era como una luz en su vida, de hecho. Pero tenía sentimientos por ella más que amistad. Después de todo, Ana también era una amiga muy cercana. Pero cuando Shikaku lo presionó así, sabía que los sentimientos que tenía por Ana y Yugao eran totalmente diferentes. Simplemente no estaba seguro. En resumen, él tampoco lo sabía. ¿Por qué estamos teniendo esta conversación? Preguntó. No es que importe. Incluso si tuviera sentimientos románticos, los enterraría. Yugao podría encontrar un tipo mucho mejor y más inteligente que él. Alguien que pudiera darle el amor y el respeto que se merecía. Pero la idea de ella con otra persona también hizo que su corazón se hundiera. Maldita sea su sensei por obligarlo a pensar en esto. Esto es importante Naruto, no soy ciego y puedo ver claramente lo cerca que se están acercando ustedes dos. Y no quiero que hagan algo estúpido, de lo cual se arrepentirán más tarde, dijo Shikaku genuinamente. Ambos fueron mis alumnos y todo lo que quiero es lo mejor para ustedes dos. Lo dije antes, no tengo tiempo para preocuparme por este tipo de cosas. Y también como conozco a Yugao, ella dirá lo mismo. Tiene sus propios problemas por los que preocuparse. Naruto sabía que su respuesta fue un poco contundente, pero realmente no quería continuar la conversación. Como tu sensei, es mi responsabilidad y arte Naruto, Shikaku levantó una ceja cuando Naruto se levantó y comenzó a ponerse las sandalias. El juego aún no ha terminado. Ya no tengo ganas de jugar, dijo Naruto. Te alcanzaré más tarde. Tengo que prepararme para una misión mañana. Shikaku dejó escapar un largo suspiro y sacudió la cabeza. Ese chico, en serio. Entonces, se fue. Shikaku volvió la cabeza hacia la fuente de la voz y vio a su esposa parada cerca de la puerta trasera. Te lo dije antes, deberías haberme dejado hablar con él sobre este asunto. ¿Molesto? TCHH, será mejor que dejes de pensar esa palabra si no quieres dormir afuera, esta noche. Entonces así es como va a ser, ¿eh? Kakashi murmuró y saltó. El líder del equipo de Naruto, la mitad inferior de su rostro cubierto por una máscara negra, ya se había ido. Naruto saltó del acantilado tras él. Los cadáveres de sus camaradas yacían en el valle de abajo, asesinados por ninjas de la tierra de Escarcha. Las dos tierras habían estado a punto de formar una alianza cuando sucedió. La alianza se haría oficial diez días después, y habían estado en medio de una misión para intercambiar cartas que establecieran los términos finales, cuando la tierra de Escarcha de repente descubrió sus dientes. El enemigo no había estado interesado en una alianza desde el principio. Habían sido cuatro ninja de Konoha contra diez. Superado en número. En un abrir y cerrar de ojos, el shinobi de Konoha encargado de intercambiar cartas había sido asesinado. La misión que le habían encomendado a Naruto y su equipo era exterminar al enemigo si las negociaciones fracasaban. Pero el equipo no debía mudarse a menos que la situación fuera clara, y como resultado, su respuesta inicial se había retrasado, lo que llevó a la aniquilación de sus aliados. En el momento en que aparecieron los ninjas de Frost, una fuerza sospechosamente grande, se sintió como un colapso en el proceso. Si los ambú hubieran saltado en ese momento, sus camaradas podrían no haber muerto, pensó Naruto. Sin embargo, incluso si Naruto hubiera estado liderando el equipo, no podría haberse movido hasta que los cuatro fueran eliminados. Delante de él, Kakashi aterrizó en medio del enemigo, su mano derecha simultáneamente atravesando el corazón de uno de ellos, una corriente de rayos azules envolviendo su brazo. Chidori, la mejor técnica de Kakashi. Para cuando el líder de su equipo estaba sacando su brazo, Naruto había aterrizado en el punto muerto entre el enemigo. Había otros dos ambú con ellos. Uno era Torune y el otro era un ninja llamado Tenzo. Era un poco más joven que Kakashi, pero su carrera en el ambú ya había sido bastante larga. Konoha ambú. Un ninja enemigo gritó. En el siguiente instante, una gruesa rama de árbol se enredó alrededor de la garganta del hombre y se tensó como una serpiente. Incapaz de retroceder contra la increíble fuerza de la misma, la vida del hombre fue ahogada, con la lengua larga saliendo de su boca. Fue el Jutsu de Tenzo. Pudo usar el estilo de madera, un ninjutsu que solo el primero Kage, Asirama Senju, había podido usar antes. Konoha nunca tuvo la intención de hacer una alianza con nosotros, H.M.? Uno de los enemigos le dijo a Kakashi. Viniste a nosotros primero, gruñó Kakashi, y su Chidori en el estómago del hombre impidió más discusión. Naruto escuchó un grito detrás de él. Girando, vio a un enemigo que se precipitaba hacia él, con una larga espada sostenida sobre su cabeza. Girando hacia atrás justo cuando la espada se cerraba sobre su cabeza, Naruto rápidamente levantó su brazo y agarró la mano del atacante por la empuñadura, aplastándola bajo su agarre. N-G-H-H-H. Ríndete, aconsejó Naruto, sintiendo el crujido de los huesos bajo su agarre. Luchando pero incapaz de derribar la espada, el enemigo lo fulminó con la mirada y le cayeron gotas de sudor en la frente. Sharingan. Naruto enfocó su mirada en el hombre. Su enemigo se estremeció violentamente una vez, y luego se relajó por completo. Como una marioneta con las cuerdas cortadas, el hombre había comenzado a caer cuando su cabeza fue cortada repentinamente de su cuerpo ante los ojos de Naruto. Empapado en sangre, el cuerpo del hombre cayó a través de los brazos de Naruto, y donde había estado, ahora Torune estaba de pie, con una hoja ninja goteando brillando en su agarre. La misión del señor Okage fue el exterminio del enemigo, dijo Torune con voz dura, solo lo suficientemente fuerte como para que Naruto lo oyera. Debe haber visto a través del plan de Naruto para atrapar al hombre en el genjutsu y salvar su vida. En opinión de Naruto, no había necesidad de exterminar a todo el contingente. Dejar que algunos vivan para regresar a casa y relatar el poder de Konoha sería un control más efectivo contra la tierra de las escarcha. Lo sé, gruñó Naruto, pero Torune ya se había dado la vuelta, su espada volando hacia el cuello de uno de los enemigos sobre sus rodillas, rogando por su vida. Más allá de él, el ninjutsu de madera de Tenzo produjo ramas afiladas que atravesaron la espalda de otro ninja que intentaba huir. Esto hará que la tierra de las heladas y los enemigos de Konoha... Tus vidas evitarán eso, dijo Kakashi, mientras su brazo rasgaba el plexo solar del hombre. Naruto examinó el caos y la muerte a su alrededor, inseguro de su próximo movimiento. Naruto. Tenzo gritó. Naruto se giró y vio a otro enemigo, no más que un niño, casi sobre él con una mirada de determinación determinada. Sosteniendo Kunai con ambas manos y apretando los dientes, parecía tener sólo 10, 11 años de edad, más joven que Naruto. ¡Gah! Su grito de batalla sonó como un sollozo. Pero Naruto se había dado la vuelta demasiado tarde. Un dolor agudo recorrió su costado cuando el Kunai del niño se hundió entre sus costillas. Los delgados hombros del chico temblaron ferozmente cuando cayó contra Naruto, y las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. ¡Naruto! Kakashi gritó en pánico. ¡Estoy bien! Exclamó Naruto, sabiendo que la espada había perdido sus órganos. Temblando como una hoja, el niño levantó la cara. Los delgados hombros temblaron ferozmente cuando tocaron el vientre de Naruto, y las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. ¡Ahora eres un ninja adecuado! ¡Sé fuerte! Le dijo Naruto amablemente a su enemigo. En el mundo shinobi, incluso un niño como este tenía mucho potencial de guerra. En su confusión y miedo, el niño no tenía idea de lo que estaba pasando. Sacudió la cabeza de lado a lado, y sus ojos giraron desesperadamente. ¡No huiste, viniste directamente hacia mí! Entonces, quiero tratarte con la cortesía que un ninja de pleno derecho merece. Naruto agarró su propio kunai, para que el niño no pudiera ver, y en un destello de velocidad, lo subió por la delgada nuca del cuello de su enemigo que lloraba. La sangre brotó de la herida, pero ninguna salpicó a Naruto cuando dio un paso atrás. El joven cuerpo cayó sobre la pila de cadáveres, ni enemigos ni aliados. Este es un campo de batalla, murmuró Naruto, no lo suficientemente fuerte como para que nadie lo oyera mientras sacaba al kunai enemigo de sus costillas. ¿Cómo me está llevando esto más cerca de mi sueño? Se preguntó Naruto. Sintió como si su cuerpo tuviera un peso sobre él. En sus días de infancia, había rezado con todo su corazón para que se convirtiera en un ninja más fuerte que nadie y se convirtiera en el ocaje para poder borrar todas las peleas innecesarias en el mundo. ¿Por cuánto tiempo se les robaría a los niños su infancia en nombre de proteger sus aldeas? ¿No pueden los seres humanos entender el sufrimiento de los demás? Naruto se preguntó cuánto tiempo podría seguir así. ¿Realmente pertenecía al Anbu? Si así es, quiero alejarme de todo, del pueblo, Anbu, y estar libre de todas estas cargas. Pero sabía que eso nunca sería permitido. No era que estuviera asustado. No era que estuviera triste. Había matado gente antes. Pero una emoción que no podía expresar con palabras surgió dentro de él. No entendía por qué, pero sintió una opresión en el pecho. Los ojos del niño, desprovistos de luz, le devolvieron la mirada al atribulado Naruto. Por primera vez en su vida, Naruto estaba cuestionando su sueño. Por primera vez dudaba de sí mismo. Salto de tiempo a, exhalando un suspiro lleno de ambición, Naruto miró a su alegre amigo y se sintió renovado tanto en la mente como en el cuerpo, mientras estaba allí empapado en sudor. Había pasado un año desde que se había unido a Anbu, pero todavía le gustaba pasar su tiempo libre con sus viejos compañeros de equipo siempre que podía. Ahora con trece años, Naruto finalmente se paró a la misma altura que Yugao. Ya no tenía que preocuparse de que la gente se burlara de él por su altura. Yugao sonrió. Sí, entrenar contigo me obliga a poner realmente mi espalda. Habían estado entrenando seriamente durante tres horas más o menos, como una forma de desahogar su estrés con sus tareas. Ya habían pasado quince rondas, con descansos de aproximadamente tres minutos después de cada una, lo que resultó en cinco victorias para Yugao y diez para Naruto. La única regla era no Sharingan para él. Todo lo demás era juego limpio. Los shuriken que se arrojaron el uno al otro chocaron en el aire y volaron en una dirección inesperada. Ni Naruto ni Yugao observaron para ver a dónde iban. Ya estaban saltando el uno al otro, y cerrando la distancia entre ellos. Ki. Ah. Sus gritos de lucha se mezclaron. Sus cuerpos chocaron en el aire, se enredaron y se estrellaron contra el suelo. Yugao se puso de pie y se posicionó primero, y lanzó una patada a Naruto, que estaba apoyado sobre una rodilla. Naruto inmediatamente extendió su brazo derecho para bloquearlo. Su campo de visión se sacudió con el impacto de la patada, y vio a Yugao rápidamente tejiendo señales. Respiró hondo y gritó. Liberación de agua. Técnica de vapor. Entonces una corriente de vapor hirviendo salió de su boca. Naruto comenzó a sentir el vapor que se dirigía hacia él, y una pequeña sonrisa atrajo sus labios hacia las esquinas. ¿Bajaste la guardia otra vez, Yugao? Cuando el vapor de agua hirviendo golpeó a Naruto, el clon desapareció instantáneamente en una nube de humo. Malditos sean sus clones. Yugao apretó los dientes cuando el verdadero Naruto apareció detrás de ella con un kunai en la garganta y dobló las rodillas con la pierna. Entonces, yo gano, eh, dijo Naruto con una sonrisa. Yugao no pudo evitar que una pequeña sonrisa formara su rostro. No repito mis errores, bebé. Naruto parpadeó confundido, y se tensó cuando el Yugao frente a él se disolvió en un charco de agua. Naruto relajó su postura cuando escuchó una risa a un lado y vio a Yugao parado allí apuntando con un dedo. Él se cruzó de brazos. Lo tomó como un sorteo. Al final, el resultado fue 11 victorias para Yugao, 23 para Naruto y un empate. Te has vuelto más fuerte desde la última vez que peleamos entre nosotros, dijo Naruto suavemente. Estaba acostado con Yugao a la sombra de un árbol y con la cabeza apoyada en su regazo, mientras ella le pasaba suavemente los dedos por el pelo. Ella sonrió. ¿Cómo van tus misiones? Preguntó. No se parecen en nada a tus misiones de Ambu, solo lo suficientemente decentes, ni demasiado difíciles, ni demasiado fáciles. Naruto asintió en silencio. Un pequeño sonrojo apareció en sus mejillas cuando lo miró. Ella entendió sus sentimientos y no tuvo miedo de mostrarlos, a diferencia de Naruto que hizo todo lo posible para ocultar sus propios sentimientos, pero aún así fracasó miserablemente. Podía leer sus ojos como un libro abierto, sin importar cuánto intentara esconderle cosas. Ni siquiera podía recordar cuando se había enamorado de su antiguo compañero de equipo y mejor amigo. Tal vez era el momento en que habían dormido en los brazos del otro encima del monumento Okage, o tal vez fue mucho antes que eso, tan pronto como la primera vez que lo miró a sus fascinantes ojos azules. Hubo muchos momentos, pero lo que importaba era que ella lo amaba ahora, con todo su corazón. Yugao, Yugao. Ella salió de sus pensamientos cuando escuchó la voz de Naruto. ¿Eh? Ella se sonrojó de nuevo, esta vez por la vergüenza. ¿Qué pasó? Preguntó Naruto sentándose derecho, mirándola con preocupación. Lo siento, Naruto-kun, solo perdido en mis pensamientos. ¿Estás seguro? Yugao asintió con una pequeña sonrisa. Entonces, de repente, apareció un brillo en sus ojos y se inclinó hacia delante y susurró. Tengo una sorpresa para ti mañana. ¿Una sorpresa? Preguntó Naruto confundido. ¿Qué es? Uh, Yugao sacudió la cabeza juguetonamente. Entonces no sería una sorpresa. Pero no puedo esperar para ver tu reacción mañana. Naruto se frotó el puente de la nariz molesto. Mujer problemática. Ella solo se rió. Entonces, ¿cómo está todo en casa? Preguntó Naruto. Justo cuando hizo la pregunta, la expresión brillante de Yugao se puso sería. Lo mismo de siempre. ¿No es bueno, eh? Los ojos de Naruto se suavizaron. El padre de Yugao era un ex miembro de Anbu y durante una de sus misiones fue herido de gravedad y perdió una pierna. Había caído enfermo debido a esa lesión y actualmente estaba postrado en cama. Yugao vivía con su madre y su padre, y era el sostén de la familia. Se ha vuelto mucho más débil últimamente. Incluso dejó de reconocerme. Yo, lo siento, Yugao. Está bien. Yugao trató de darle su mejor sonrisa. Todos mueren algún día. Estoy listo para eso. Frente a la triste resolución de Yugao, Naruto no sabía cómo responder, solo la tomó en sus brazos y le acarició el cabello suavemente. Pase lo que pase, Yugao, te protegeré. Siempre estaré allí para ti. Esa es una promesa de toda una vida. Yugao apretó su agarre sobre él, sus mejillas enrojecidas, reteniéndolo. Pero no necesito que me protejas, Naru. Solo quiero que estés conmigo para siempre. Naruto se apartó un poco y le dedicó una sonrisa a burlancia. Yugao, suenas como si estuvieras enamorado de mí. Y, ¿y si lo estoy? Dijo ella, su voz un desafío. Naruto se inclinó hacia delante, sus palabras burlonas no ocultaron por completo su repentino nerviosismo. ¿Estás seguro de eso? El corazón de Yugao latía, pero ella inclinó la cabeza y se inclinó para encontrarse con él. Con sus narices casi tocándose y sus labios a centímetros de distancia, los ojos de Naruto se abrieron. Podía sentir su aliento en la cara. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora, Naru? Murmuró ella. No lo sé, susurró Naruto, con un sonrojo en su rostro. ¿Qué quieres que haga? No lo sé, dijo ella, sintiéndose repentinamente tan tímida como parecía Naruto. Pero en el momento siguiente, sus labios se encontraron, sin saber quién hizo el primer movimiento. Fue un beso suave, y sus labios se entrelazaron cuando Yugao le tocó suavemente la mejilla con la punta de los dedos y Naruto pasó una mano por su cabello. Mil pensamientos pasaron por su cabeza en un instante. No estaba segura de lo que esto los hacía ahora, o si eso no significaría nada para Naruto mañana. Pero por ahora, fue un primer beso perfecto. Naruto suavemente la empujó hacia atrás y la recostó, sin romper el beso, sus labios se movieron en sincronía entre sí. Yugao gimió y lo besó con todo el amor que sentía por él. Yugao, dijo Naruto, y fue el primero en alejarse. Ella abrió los ojos, una sonrisa formándose en sus labios frotando sus mejillas con sus dedos suavemente y lo miró a los ojos con admiración amorosa, pero ante la mirada preocupada en sus ojos, frunció el ceño preocupada. ¿Naruto-kun está todo bien? Lo siento, no quise, no deberíamos haber hecho eso. El corazón de Yugao se rompió ante su repentina respuesta. ¿Kuke, por qué? Ella preguntó vacilante. Por favor, solo pretendamos que nunca sucedió. No quiero hablar de eso, dijo, con la cara endurecida mientras miraba hacia otro lado. Yugao sintió las lágrimas brotar de sus ojos. ¿Sabía el cuánto la estaba lastimando? ¿Por qué no aceptaría sus sentimientos? Enderezándose y tratando de ocultar sus sentimientos, dijo lo más firmemente posible. Claro, Naruto-kun. Día siguiente, Naruto estaba sentado en una rama alta de un árbol, afilando su kunai, en uno de los campos de entrenamiento asignados a Lambu. Se sentó en una posición relajada con los pies colgando, la máscara de Raven ocultaba su rostro. La idea de Yugao todavía no estaba abandonando su mente. Todo lo que podía pensar era en Yugao y ese maldito beso. La sensación de sus labios sobre los labios maldita sea no sabía lo que le había entrado. Se preocupaba por ella, de eso estaba seguro. Ella era fuerte e inteligente y había sido un pilar de apoyo en su vida. Simplemente no estaba listo para devolverle sus sentimientos en esta etapa. Sin embargo, deseó no haberla lastimado. Esa mirada en sus ojos llena de amor y admiración. Estaba lastimando a Naruto más que cualquier otra cosa. Naruto miró a los miembros de su equipo en el suelo de pie en silencio. Luego miró al líder de su equipo. Rompiendo el largo silencio, dijo. Capitán. El líder del equipo miró a Naruto. ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Preguntó Naruto. Ella estará aquí en cualquier momento. Ella. Como Kakashi se había retirado del Anbu y se unió a las fuerzas regulares como Honin, su equipo tenía un miembro menos y ahora estaban esperando al recién nombrado Anbu para el equipo Ro. Naruto no entendía por qué Kakashi había dejado el Anbu solo para tomar un escuadrón de genin fresco de la academia. Aunque, no sabía si debería sentir lástima por Kakashi o esos genin, porque conociendo a Kakashi los iba a hacer pasar un infierno. Solo espero que a quien sea que hayan enviado sea lo suficientemente bueno. Después de todo, nuestro equipo es considerado el mejor en el Anbu, dijo uno de los miembros del equipo Ro. Estoy seguro de que no elegirían a cualquiera, respondió Naruto. Su relación con sus compañeros subordinados había mejorado mucho, pero el único en el equipo con el que podía decir que era amigo y que podía confiar como compañero de equipo era Tenzo, el líder de su equipo ahora. Nadie mostrará ningún tipo de hostilidad hacia nuestro nuevo miembro del equipo. Fue elegida por Kage-sama por sus logros. Quiero que todos ustedes tengan su mejor comportamiento, ¿estoy claro? Tenzo habló con firmeza. ¿Es ella nuestro nuevo miembro del escuadrón? Dijo un miembro del equipo con una máscara de águila, señalando con el dedo. Naruto levantó la vista para ver una figura femenina acercándose a ellos. Una máscara de gato ocultaba su rostro y el cabello púrpura le colgaba de los hombros. El corazón de Naruto casi dio un vuelco y sus ojos se abrieron. ¿Era qué? Por un momento pensó que su mente le estaba jugando una mala pasada, cuando ella deslizó lentamente su máscara hacia un lado y le reveló la cara que Naruto no había podido sacar de su mente desde ayer. No puede ser real. Mi nombre es Yugao Uzuki y el nuevo miembro del equipo RO. Ella habló con un tono en blanco y una expresión indescifrable. Soy Tenzo, el líder de tu equipo. Tenzo dijo dirigiéndose a ella. Fueron elegidos por su kenjutsu y sus habilidades sensoriales, así como por su impresionante historial. Espero que les den un buen uso. Haré lo mejor que pueda, capitán, declaró Yugao, su expresión no cambió, y por un momento, su mirada se encontró con Naruto. Pero solo estuvo allí por un segundo antes de que su atención volviera a sus nuevos compañeros de equipo, ya que se presentaron uno por uno. Era casi como si ella pudiera ver a través de su máscara con la forma en que lo miraba. Cuando todas las presentaciones terminaron, Tenzo habló. Muy bien, es hora de mudarse. Hoy tenemos una tarea de patrulla alrededor del pueblo. Naruto saltó delante de Yugao cuando estuvo seguro de que estaban solos y levantó su máscara. Entonces, ¿es esta la sorpresa de la que estabas hablando ayer? Había pensado que las cosas serían complicadas e incómodas entre ellos después de los eventos de ayer. Pero él no estaba preparado para su respuesta. Con una mirada profesional, ella simplemente sonrió cortésmente. Espero trabajar con usted y los demás. Era la combinación perfecta de madurez e infantilismo, ira y cortesía, pensó. Por un momento, los ojos de Naruto se movieron hacia sus labios, y se arrepintió porque ahora estaba teniendo dificultades para mirar hacia otro lado. Yugao se sonrojó. Dando un paso adelante, él suavemente tocó su frente con dos dedos. Estoy feliz de que tus habilidades finalmente sean reconocidas, Yugao, susurró suavemente. Yugao sonrió levemente. Solo para que lo sepas Naru, no me he rendido contigo. Fin del capítulo.